Hoy es el Día Nacional de la Oración por El Salvador, por eso un comité conformado por varias iglesias se concentró en diferentes puntos del país. Uno de ellos fue en Casa Presidencial. Fiorentina Campos estuvo ahí y nos cuenta todos los detalles en la siguiente nota. Tenemos la certeza que cuando oramos Dios nos escucha y nos responde cuando pedimos con fe. Declaramos Señor que lo mejor está por venir. En este 2021 se cumplen 18 años del decreto aprobado por la Asamblea Legislativa para conmemorar el Día Nacional de la Oración cada 23 de noviembre. Por eso varias personas llegaron con un solo objetivo afuera de Casa Presidencial. Durante estos 18 años hemos venido impulsando la oración con el propósito de que nuestra población, nuestro país pueda unirse a orar para que Dios traiga sanidad a nuestro país, ya que hemos venido enfrentando diferentes situaciones adversas en nuestro país. Los jóvenes también participaron en la actividad. Dijeron que es importante que este grupo de la población se una en oración para combatir la delincuencia. Como en la situación que estamos viviendo en estos momentos, debemos unirlos en la adoración para Dios, porque Dios es el único objetivo, porque hay tantas delincuencias, tantos pasos que los jóvenes toman. O sea, necesitamos llevar la adoración. Los representantes del comité hicieron un llamado a la población salvadoreña para seguir unidos a través de la oración sin importar la religión. Está invitado todo, aún el que no se congrega en ningún lugar, él puede pertenecer acá, a este movimiento, a este comité del Día Nacional de la Oración, donde andamos en este momento de muchas iglesias y de todas las denominaciones, y algunos pues también no son de él, pero tienen también el derecho de hablar con Dios. Según los miembros de este comité, tienen planificadas varias actividades para que los 14 departamentos se puedan unir en oración, y sobre todo hicieron una petición importante a toda aquella población que quiera unirse desde su hogar, que puedan tomar unos minutos y orar desde la intimidad de su casa. Con imágenes de Gesiel Palacios, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.